Hola, hola amigos. Estamos en el segundo video del curso Aprende Gramática y Vocabulario. El primer tema es masculino y femenino. El profesor o la profesora. Empezaremos con la gramática. Situaciones. En español los nombres de las cosas tienen siempre género o masculino o femenino. El libro, el cuaderno, el hotel, la mesa, la casa, la habitación. Los nombres de personas y animales tienen género, masculino y femenino. El profesor, la profesora. El pavo, la pava. Los adjetivos que acompañan al nombre tienen el género correspondiente. Por ejemplo, el profesor alto, la profesora alta. Bueno, vemos aquí el profesor, la profesora, el pavo, la pava. Bueno, vamos a continuar un poco con este tema y cómo es. Vemos aquí en las profesiones camarero, camarera, traductor, traductora, estudiante, estudiante, dependiente, dependienta. Enista, femenino y femenino y masculino son iguales, taxista y taxista. Nacionalidades, chino, china, español, española, canadiense, canadiense, iraní, iraní. Los irregulares que son diferentes, gallo, gallina, padre, madre, hombre, mujer, actor, actriz, rey, reina. Bueno, ustedes pueden ir practicando un poco esta parte. Pueden hacer pausa y practicar. Y aquí también pueden hacer pausa y practicar. La próxima vez vamos a continuar con el siguiente tema que es singular y plural. Bueno, y la próxima vez va a haber una segunda parte de este tema. Vamos a resolver los ejercicios y la práctica. Gracias por su atención, amiguitos. Adiós.